La comunidad de la vereda Campo Gala del Corregimiento El Llanito protestó en horas de la mañana de este viernes exigiendo que se agilice el proyecto que les permita tener en sus viviendas agua potable ya que no cuentan con tal y se abastecen de los pozos del seco, sin embargo aseguran que estos se encuentran secos. Esta vereda nunca ha tenido agua y siempre hemos estado con el mismo caso de que ya para mañana, que va a pasar mañana inclusive. Han celebrado contratos, se los han dado a contratistas para que vengan a hacer la actividad y a la fecha no han hecho nada. Habitantes de este sector rural de la ciudad aseguran que deben transportarse hasta la zona urbana de Barranca Bermeja para abastecerse del líquido o en ocasiones alquilar carro tanque, sin embargo no siempre cuentan con los recursos. La situación es bastante complicada, la gente está, estamos, me incluyo, necesitando agua potable. Le pedimos hoy al alcalde que por favor agilice el proyecto de aquí de Campo Gala para el agua potable porque creo que somos 300 personas, familias de que estamos necesitando el agua potable, el cual nos vemos muy complicados todos los días para las necesidades de los alimentos, el lavado de la ropa, la bañada del cuerpo, o sea, pensarán que porque tenemos la represa, no, a esta gente le sobra el agua y resulta que no, que los pozos están totalmente secos. Inconformes quienes hicieron la protesta, aseguran que en años anteriores se socializó el proyecto para el suministro de agua potable, pero a la fecha no han iniciado las labores. Aquí hace un año se hizo un proyecto sobre el agua, pidieron gente para el asunto de la socialización, de meter la tubería, se pidió, se pidió gente, le hicieron exámenes y quedaron con los exámenes hechos porque el agua nunca apareció por ningún lado y en esas estamos toda la verdad cabida esperando. La comunidad espera una pronta respuesta por parte de las autoridades competentes y una solución que les permita contar con el suministro de este preciado líquido en sus viviendas.